Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a una nueva entrega de la entrevista aquí en radio, televisión o en Mogán. En el día de hoy vamos a entrevistar a una ponente, a una persona que ha impartido uno de los talleres del programa Me Quiero, Me Cuido, un taller que se repite año tras año aquí en nuestro municipio de Mogán y que va focalizado sobre todo al cuidado de la mujer. Contamos en el día de hoy en la entrevista con Eva Sanjil, ella es en este caso pues profesora de biodanza y también de arte-terapia. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, gracias por invitarme. Oye, la biodanza que es bastante curioso pero mucha gente no conoce el origen de este término y qué significa. Vámonos con ese comienzo, ¿qué significa biodanza? Bueno pues mira, la palabra biodanza está compuesta lógicamente de la palabra bio y de la palabra danza. Bio significa vida y danza es una terminología que viene del francés, significa en este caso la palabra es dance y significa movimiento pleno de sentido. Con lo cual a través de la propuesta de esta palabra biodanza lo que estamos es dando la invitación a poder encontrar a través de tu movimiento y de tu vida y de tu vida pues esa plenitud existencial. Previamente había hablado contigo pero me gustaría volver a conocer esa historia porque la verdad que es bastante interesante. ¿Cómo llegó la biodanza a tu vida? Pues mira, la biodanza llegó particularmente como practicante, o sea para poder ir a clases y asistir a clases regulares semanalmente. Desde la invitación que me hizo y la propuesta que me hizo una amiga mía para que buscara, en ese momento yo vivía en Madrid, que buscase la posibilidad de participar en alguno de esos grupos que había alrededor de toda la ciudad, en este caso Madrid, y así fue. O sea, me puse a buscar, indagué y había una sala a dos calles de mi casa. Cerquita de tu casa. O sea, era como o sí o sí. Y me enamoré, me enamoré. Fue entrar en ese espacio, en esa sala con esa facilitadora y con la práctica del movimiento, de las propuestas, de las músicas que se utilizaron en esa vivencia y con las personas que estaban allí y quedarme maravillada de poder estar en un espacio con factores positivos tan bonitos, tan maravillosos. Porque en una clase, me imagino que irá cambiando evidentemente, pero por ejemplo en esa primera clase de biodanza que hiciste, ¿qué se hace? ¿Se escucha diferentes músicas? ¿Son diferentes movimientos? Sí, efectivamente. La propuesta de biodanza, lógicamente, no tendría sentido si tú estuvieras tú sola. Es decir, no te puedes poner en tu casa, en la televisión, una clase de biodanza y ponerte tú ahí a bailar y a ponerte a hacer movimientos. Primero porque es necesario, es de vital, digamos, urgencia. Primero la comunicación con el otro. No solamente estoy yo, sino que yo empiezo a encontrar noticias de mí a partir de que me encuentro contigo. A partir de que me encuentro con los otros, a partir de que me encuentro con el grupo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el tema de la música que sabemos que defraga emociones y una de las partes fundamentales de la biodanza es, pues bueno, acostumbrarnos y escuchar cómo son nuestras emociones y aprender un poco, de alguna forma, a gestionarlas. Entonces, bueno, la música tiene, son músicas orgánicas, tienen un estudio semántico musical. No son cualquier tipo de música que el facilitador quiera poner. Y además esa sesión, a través de las propuestas y los ejercicios, que también son orgánicos, estudiados y que se sabe que tienen, digamos, unos efectos, pues se hace la estructura y lo que es en sí la sesión de ese día. Entonces, esa sesión, pues lógicamente está estudiada, estructurada y forma parte de ese sistema metodológico. Oye, ¿cómo son los comienzos? Y luego haremos ese repaso, ¿no? De cómo luego te convertiste en profesora. Pero, ¿cuándo fuiste la primera vez, sentiste vergüenza? ¿Tenías muchos tabúes con este mundo? A ver, yo creo que eso va en función de cómo sea cada persona. De alguna forma, pues, si ha tenido o no una conexión un poquito más íntima con su cuerpo, con la escucha, con el movimiento. O sea, hay una serie de factores que influyen. Tu historia personal, tu personalidad, tu carácter. Entonces, para mí, en realidad, a ver, yo creo que la biodanza me encontró, pero la biodanza siempre ha estado en mí. O sea, yo desde que soy pequeña bailaba en mi casa, danzaba en mi casa, me montaba mis coreografías, me ponía mis músicas. He tenido una gran fortuna de tener unos padres que escuchaban muy buena calidad de música, afortunadamente. También hice mis incursiones en el ballet clásico, en la música he tocado timple, guitarra. O sea, han habido una serie de ecofactores, que eso sería lo que significaría, en este caso, los ecofactores. O sea, el estar rodeada de un ambiente que me ha servido mucho para entrar directamente en conexión. Entonces, claro, para mí, en mi caso, yo fue como llegar a un espacio en donde dije, esto es para mí. Porque sentirme en aquel lugar, descalza, sin zapatos, tocando el suelo directamente, mis pies con la madera, con las músicas tan maravillosas, desde clásicas, a soul, a jazz, a rock, a músicas brasileiras, a boleros. O sea, pero todo, completamente todo, músicas estudiadas orgánicas. Entonces, en esa curva maravillosa de la sesión, donde se sabe qué se pone en cada momento y cómo enlaza una pieza musical con la otra, qué se propone de un ejercicio al otro y para qué esa propuesta, con esa curva que empieza activando, 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 llega a su máximo grado y luego comienza toda la parte de descenso y relajación hasta volver otra vez a salir de una manera súper especial. O sea, realmente es una sensación muy grata, muy de satisfacción personal y sobre todo muy conectada con tu vitalidad. Claro, me imagino que vas un poco haciendo un viaje por tus estados anímicos, por tu ser, por todo, ¿no? Vas así como cambiando de... Comenzaste en el año 2008, me comentabas. Sí. Sin embargo, en el 2010, oye, decidiste dar un paso más allá y decir, no, quiero formarme para yo impartir. ¿Cómo fue ese cambio? Pues, bueno, la decisión no me costó mucho. O sea, yo vengo en un cambio, ¿no? Porque mi mundo anterior, antes del año 2000, era el marketing y las ventas. ¡Guau! Y, bueno, por circunstancias de la vida, en el año 2000 decidí darle un cambio a mi vida y a partir de ahí ya me focalicé muchísimo más. Ya venía de atrás un poquito con el tema del teatro, pero focalizar mi vida un poquito en todo lo que tenía que ver pues con dinámicas de desarrollo personal y sobre todo con dinámicas que tenían que ver con la animación sociocultural, con el enfoque del arte. Tuve la posibilidad de trabajar y de estar de ayudante muchos años de un pintor y eso también me ayudó a introducirme en el mundo de las artes plásticas, en este caso, y de formarme también como arteterapeuta, en fin. Entonces, en realidad, no me costó demasiado tomar la decisión y además por un poco esa sensación que siempre tuve de niña. Yo quería danzar, yo quería bailar, yo quería cantar. Lo que pasa es que, bueno, no se enfocó por ahí porque ya sabes que nuestros padres marcan mucho. Nuestro rumbo a veces en la vida. Nuestro rumbo y eso no, porque eso no te va a dar para vivir, para comer, para eso no tiene salida. Y bueno, pero sí es verdad que cuando conecté con la biodanza, al final mi vida ya tomó un enfoque más directo y ahí decidí que yo quería realmente dedicarme a poder dar la posibilidad de lo que esto significaba para mí y lo que yo había experimentado en mi vida. Los cambios que yo había experimentado y cómo cambió completamente mi percepción con respecto a mí, con respecto a mi relación con los demás y con respecto a mi relación con la naturaleza, con todo el medio natural. Quizás esa conexión que experimentaste con la biodanza hizo que cambiar precisamente, ahora que me nombraste la naturaleza, ese estilo de vida y dejaste la gran ciudad para de repente volver a la isla. Sí, sí, realmente fue, yo creo que fue crucial. Como te decía, tuve la fortuna desde pequeña de estar conectada con la ciudad, con las montañas y con la playa. Mis padres todos los fines de semana nos llevaban a las montañas, nos llevaban a Llagáures concretamente. Y luego en verano siempre teníamos un mes, que en aquella época era irte de camping a la playa con la típica caseta 4x4, como digo yo, con terraza. Con todo, con todo. Todo incluido. Que me, vamos, que mi madre montaba en meloneras cuando eran dunas y era una playa todavía salvaje. Entonces, mi vida siempre ha fluctuado ahí. Entonces, creo que ha sido una fortuna. Una fortuna, el poder estar ligada con la naturaleza. Que ocurre que con la práctica de la biodanza ahí mis instintos realmente salvajes. Salieron. O de alguna manera que ya estaban, ¿no? Esas raíces brotaron. Brotaron y ahí realmente se abrió un mundo de percepción, vuelvo a repetir, diferente de concreción, de valoración, de sentirme formando parte de, no que la naturaleza es una cosa y otra, sino realmente sentir que formo parte de la naturaleza y de todo su aprendizaje, de todo lo que la naturaleza realmente nos puede brindar, nos puede dar a descubrir y nosotros al mismo tiempo ir de la mano creciendo y desarrollándonos a su lado. Empezaste en 2010 a formarte, hasta 2013 aproximadamente, después de... La formación son tres años. Después de 2013 fue cuando decidiste venirte aquí a... Sí, en el 2013 yo ya estaba acabando ahí con un periodo tanto de formación como también de, digamos, emancipación. Ajá, vale. Porque tengo dos hijas y bueno, ya en ese momento estaban las dos, cada uno por su lado, quiero decir ya preparadas, capacitadas para hacerse responsables y ya desde hace algunos años, pero digamos que a partir de ahí fue como una decisión de decir, bueno, ella sigue en su camino, cada una por su lado, porque era lo que habían decidido y yo también por mi lado decidir, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero seguir quedándome en Madrid? Si hago mi proyecto, lo hago en la sierra. Luego decía, bueno, ¿y qué hago yo en Madrid en la sierra? Que no me conoce nadie. O sea, entonces estaba el espacio, estaba la casa familiar de mi casa, que también está, pero estaba la casa familiar también en Ayagaures, entonces dije, pues va a ser esta la oportunidad. Y entonces decidí regresar, retomar la raíz, retomar esas raíces que además tienen que ver con mis abuelos, por parte materna, que proceden de Ayagaures. Y fue una reconexión total con mi vida, con mis ancestros y con el enfoque que le quería dar a mi vida a través de ese proyecto de vida. Y luego con el tiempo de estar aquí nació Ayagaures Habitat Arte, ¿no? Exacto. Que cuéntame un poquito, ¿qué es lo que podemos encontrar en ese espacio? Bueno, Ayagaures Habitat Arte ahora mismo está en, digamos, desde hace un año en un proceso de transición. Vale. Comenzó en su primera fase como Ayagaures Habitat Arte dentro de lo que es un espacio biocéntrico, utilizando el espacio de la casa que nos daba unas prestaciones, unas condiciones, para poder gestar convivencias, para poder realizar talleres en donde las personas pudieran venir, quedarse, hospedarse y al mismo tiempo poder percibir y recibir los talleres diferentes que allí se planteaban. Comenzó en este caso con el tema de la biodanza, donde algunos compañeros facilitadores y didactas venían a dar sus talleres y ofrecer en este caso el hospedaje y la comida. También estoy de alguna manera cualificada en nutrición y alimentación y desde ahí surgió pues todo ese proceso, ese proceso de poder brindar el espacio para los encuentros, para la convivencia, para que la gente realmente se sintiera en la naturaleza desde la alimentación saludable, orgánica, desde la conexión pues con el grupo en un espacio diferente, salir de tu casa, salir de lo habitual y lógicamente, por supuesto, desde un principio biocéntrico que es estar directamente y llevar la vida al centro como fundamento. y luego también proponer este espacio para que otras personas con su grupo pues hagan y desarrollen ahí también su actividad. En este caso, muchas veces yo proponía el tema de la alimentación y ellos lo adoptaban o había también la opción de que ellos trajeran su propia cocinera, cocinero y utilizaran la cocina y ellos directamente tuvieran todo el espacio para realizar esto. Anexo a eso está la sala, está la sala donde se realizan las actividades que es un espacio de 65 metros cuadrados, diáfano al jardín, a las montañas, a la naturaleza y con esas posibilidades de poder realizar diferentes dinámicas ahí. Qué bueno. Y en esa transición entonces actualmente ¿en qué punto estás? Entonces, esto te comento lo de la transición porque, bueno, mi madre hace tres años que murió, ahora en enero, ahora tres años y claro, antes de esto yo podía disponer de él porque tenía un acuerdo con mi madre en donde yo disponía de este espacio y mis hermanas estaban de acuerdo y así estaba pactado. Al morir mi madre este espacio ya pasa a ser un espacio familiar, un espacio en donde la disposición no solamente es mía sino que es un espacio de todas. Entonces, bueno, estuve un año digamos de extensión de esto, de prolongación hasta que ya pues ya esto ha tomado otra óptica y otra dinamización. Sí que es verdad que yo sigo estando en Allagaures porque tengo mi casa en la planta alta, afortunadamente tengo mi sala en mi espacio y tengo mi jardín independientemente de la otra parte. entonces, ¿qué ocurre? que se ha cambiado porque ya no está la posibilidad del alojamiento de las convivencias de fines de semana, ¿no? pero sí se puede realizar las dinámicas intensivos, talleres de un día, convivencia, pues eso, ¿no? de alguna forma un poquito más pequeña, de grupos más pequeñitos porque mi casa tiene una disposición más pequeña, pero vamos, sí que se pueden y seguimos y continuamos realizando el desarrollo de este espacio biocéntrico. Oye, me da curiosidad en tantos años al final pues el contacto con la gente, habrás aprendido incluso mucho de la gente, ¿tú en el día a día captas en las personas sus estados de ánimo, sus conexiones internas y todo esto? Bueno, a ver, yo creo que he desarrollado mucho la intuición y también todo este esta posibilidad de contactar con las personas pues se ha ido como abriendo, se ha ido desarrollando esa percepción y esa escucha sobre todo. Entonces me da a veces algunas posibilidades de pues bueno, de de intuir incluso hasta de leer te podría decir porque además es una de de mis ramificaciones, de mi especialización en biodanza que es el lenguaje y la lectura corporal. Wow. Entonces como sabemos el cuerpo habla y no engaña realmente, o sea, te puede engañar pero puede engañar cuando la persona realmente tiene digamos unas habilidades efectivamente y digamos que esas habilidades pues bueno, lógicamente como ya sabemos se autoengañan a sí misma, ¿no? porque yo te puedo mostrar desde aquí una forma maravillosa de ser y encantadora y on y peace y todo relax y luego soy el monstruo y sale un dragón dentro de mí o te doy la puñalada trapera, ¿no? O sea, sin llegar a los extremos pero bueno, de alguna forma sí digamos que se ha desarrollado en mí esa posibilidad y creo que es básica, fundamental porque cuando trabajas con personas es súper importante estar atenta saber escuchar y saber de alguna manera intuir y enfocar qué es lo que esa persona realmente te está te está indicando te está a veces incluso hablando sin hablar, ¿no? o sea, te está pidiendo incluso a gritos me está pasando todo esto Oye, ¿qué perfil de gente suele acudir más a este tipo de clases? Gente con problemas me hablabas hablábamos previamente con depresiones ¿con qué tipo de inquietudes viene? Bueno, con todo tipo de inquietudes o sea, no podemos enfocar solamente que la biodanza sea para personas que tengan pues inestabilidad o de alguna manera inquietudes del tipo a lo mejor de sistema nervioso o así o sea, en realidad hay de todo y sí que es verdad que beneficia a todo tipo de personas ten en cuenta que la biodanza está enfocada en muchas ramas en biodanza clínica y social en biodanza con geriátricos en biodanza realmente con personas que tienen diversidad funcional o sea en esos campos es una una herramienta o sea fabulosa porque funciona sí o sí desde el desde el primer momento lógicamente la biodanza es para una amplia un amplio abanico de de personas lo que sí está claro y que todos de alguna manera sabemos es que cuando algo realmente no funciona en nosotros cuando algo realmente está ocurriendo en nuestro interior cuando conectamos realmente con situaciones afortunadas o desafortunadamente de problemas personales profundos o semiprofundos o situaciones que nos llevan a a indagar y a ver qué es lo que nos está pasando desde luego que la biodanza es un sistema con efectos terapéuticos que puede aportar muchos beneficios para cualquier persona que me gusta que dices de este tema que no es sustitutivo de nada que es complementario complementario a otro tipo de terapia la biodanza no es la panacea es decir para que la biodanza realmente haga en en ti haga en las personas la persona tiene que tener una predisposición o sea por mucho que a ti te vaya bien la biodanza tú puedes recomendársela a otra persona y hablarle maravillas y decirle ay ya verás que te va a funcionar la biodanza es maravillosa tienes que ir tienes que probarla sí para ti pero a lo mejor para esa otra persona pues no está en ese momento como para entrar en en esa dinámica o entrar en esa propia autoescucha o entrar en ese autocuidado o no quiere realmente profundizar profundizar en su interior ya sabemos que la mayoría de la gente vive hacia afuera por otro lado afortunadamente cada vez también es verdad que hay gente que entra más en su escucha se preocupa mucho más en su autoobservación y en su autodesarrollo claro que sí precisamente esta es una de las propuestas que hace la Consejería de la Igualdad cuando propone el autocuidado y el desarrollo personal para las personas porque es de vital necesidad no solamente somos mente somos mente somos cuerpo somos emoción entonces no va por separado es lo que plantea la biodanza la biodanza no plantea solamente vamos a expresar desde el cuerpo la corporidad es incorporar todo incorporar lo que siento con lo que siento con lo que hago que vaya armonizando esa coherencia existencial de tu vida que no lo que piense vaya por un lado lo que siento por otro y al final acaba siendo una cosa completamente diferente a lo que en realidad quiero o sea de lo que se trata es de ir en esa posibilidad de armonizarnos y para eso se plantea pues la biodanza para ir poco a poco descubriéndonos y sobre todo en el mundo actual en el que vivimos que está loquísimo y si es verdad que esto se habla mucho pero cuando pasó el tema del coronavirus parece que hubo como un pause y la gente después de eso se ha preocupado mucho más por por descubrirse a uno mismo porque al final tuvimos tiempo para estar con nosotros mismos los que tuvimos exacto y luego también de decir oye que estoy haciendo con mi vida también de no ser consciente yo creo que fue un momento clave un momento de posicionamiento o sea un momento de realmente plantearnos un punto inicial de partida o un punto inicial ya no de partida porque habíamos muchos que ya veníamos desde ahí pero sí un punto crucial para decir realmente esto es lo que quiero hacer con mi vida y el enfoque va por aquí o sea y realmente para mí así lo siento creo que realmente el mirar hacia adentro el encontrar hacia adentro las respuestas el observarme el tratar de ser cuidadosa conmigo me aporta la posibilidad de ver el mundo hacia afuera de otra manera con más amorosidad con más inteligencia afectiva con más escucha con más compasión incluso primero por mí y luego también por los demás y con más entrega con más autenticidad oye redes sociales formas de contacto que pueda tener la gente contigo bueno como han visto mi nombre es Eva Sanjil en la pantalla también sale reflejado biodanza SRT que significa sistema Rolando Toro esas son las siglas es el sistema original creado por Rolando Toro Araneda así aparezco en Facebook Eva Sanjil y luego a través de Instagram arroba el cuerpo habitado punto ESG que son mis siglas Eva Sanjil a través de ahí se me puede seguir se puede contactar conmigo por privado y también se puede contactar a través de mi teléfono móvil que es el 627-78-2184 me pueden escribir por whatsapp y luego contactamos y si no llamarme directamente que casi todas las mañanas estoy disponible menos las tardes que doy clases de biodanza oye Eva muchísimas gracias por habernos atendido muchísimas gracias a ti por habernos sobre todo introducido un poco en el mundo de la biodanza aunque sea de forma oral lo importante es acudir a una de esas clases lo importante es que se den la oportunidad de venir por lo menos a una clase y si te gusta continuar dejarte acompañar por el grupo por mí por la biodanza por supuesto y por lo menos darte la posibilidad de probar un mes cuatro clases una vez a la semana es una hora y media y esa clase por lo menos te va a dar la posibilidad que sepas si la biodanza es para ti y si quieres continuar y adentrarte en ese autoproceso personal y grupal darte la oportunidad al final de saber si es para ti o no es para ti exactamente muchísimas gracias Eva por habernos atendido gracias a Televisión Mogán y a la Consejería de Igualdad por esta oportunidad también y a todos ustedes muchísimas gracias por habernos seguido un día más en una nueva entrega de la entrevista sigan disfrutando de la programación de Radio Televisión Mogán gracias muchas gracias y a la próxima y a la próxima y a la próxima